José Arce, marido y femicida de Rosana Galeano, murió a los 68 años. Estaba internado por problemas de presión, según informó Oscar Galeano, hermano de la mujer asesinada en 2008. Los hijos del matrimonio aún vivían con su padre y abuela paterna a pesar de los pedidos de la familia Galeano de que no se criaran con los femicidas de su madre. Los chicos, de 13 y 15 años, estuvieron con la familia de Arce hasta este sábado, cuando Mónica Galeano, hermana de Rosana y Oscar, fue a buscarlos. El 16 de enero de 2008, Rosana Galeano fue asesinada de seis tiros por un sicario en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La justicia determinó que Arce y su madre fueron quienes le pagaron al asesino. Sin embargo, a ambos les otorgaron en 2015 el beneficio de la prisión domiciliaria y, desde entonces, los hijos de Galeano vivieron con ellos, y obstruían el contacto con su familia materna. El juez de familia de San Isidro, Carlos Alberto Ruiz, había ordenado en diciembre de 2016 que los chicos reanudaran la relación con su familia materna después de muchos años. Arce había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Galeano, triplemente calificado por el vínculo, alevosía y la participación de tres o más personas en carácter de instigadores. El juez de familia de San Isidro